Nivel 2.6 Plus Vamos para allá Y acá tengo al Mario Atrás de mí está Mario, véanlo, véanlo, véanlo El mini Mariecito Ok, ok Vamos a irnos hasta acá arriba primero Para agarrar estos regalitos Ok, ok, ok Ok, 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 ok Mira, ahí estamos Y ahora Eh, realmente no lo necesito Eh, no sé si Bueno, no te creas, sí lo necesito Oh oh No lo puedo creer No, no, ¿por qué te vas? Es mini Mario horrible Ah, no lo puedo creer, hermano ¿Y ahora qué hago? Ahora sí, ya que ok A ver Ah, creo que sí Así Oh, oh ya Ya, 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 ya Ah, por fin señores Me costó un trabajo y vidas Ah Pero ahí lo tenemos Completado al 100% ¡Tú, sí, ya, ya! Yeah